Ecuadorianas y ecuatorianos, un cordial saludo. El desempeño de las seis y aliados a escala nacional en las elecciones es el siguiente, para evitar confusiones. Hemos obtenido 35 alcaldías, 25 en la costa, 10 en la sierra, y varios prefectos, entre ellos Emeraldas, Los Ríos y El Oro. Pero, mañana entraremos la lista. Quiero destacar el magnífico papel del candidato a la prefectura de Manaví, Agustín Casanova, que si bien no ganó, ha llegado a representar a un gran porcentaje de los habitantes de esa provincia. Como corresponden, democrática y caballerosamente, aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta de Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Respecto al caso de Guayaquil y su repercusión en el Guayas, más allá de que se ha obtenido la muy importante votación del 30%, que por supuesto agradecemos, debo decir, un alcalde o un prefecto, y lo ha afirmado muchísimas veces, no sólo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia, y defenderlos de todo aquello que los perjudica. No voy a responsabilizar a nadie, no es mi estilo, pero sí a decir que, pese a que mucho de ellos se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente. Y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro, debemos corregirlo. Y los aciertos, que históricamente son muchísimos, debemos multiplicarlos en el futuro. Pero, con franqueza, hay algo muy grave. La ambición, no la aspiración, y el actuar con el hígado, no son la estrategia correcta para que se corrijan.